Música El cielo resplande Hey que pasa hermanos, bienvenidos de nuevo a Algorila Soviético Antes de comenzar, en vez de comentar primero como idiotas Comentenme cual es su modo de juego favorito para obtener un corazón en la caja de comentarios De una vez ya bajaste hermano, deja tu like Y suscribanse porque muchos según la estadística no están suscritos Y no se porque, yo los aprecio mucho Vamos a mandar 5 saludos rápidos a gente que usa el código gorila soviético El primero para Gajel, el siguiente para Marcos, el siguiente para Randy, el siguiente para Juan Lucio Y el último para Ángel García Si ustedes quieren un saludo, mándenme una captura a mis redes sociales con el código gorila soviético Importante que si ustedes quieren un control profesional pueden usar el código PATO en SCOFGAMING para un descuento Por último recuerden suscribirse y seguirme en redes sociales en los próximos 10 segundos Para tener la novia gótica culona perfecta este año hermanos, ahora si vamos a comenzar Tipos de jugadores hermanos, la serie más aclamada y más exitosa de este canal Pero el día de hoy no es un tipo de jugadores cualquiera porque nos sacamos la polla Eso me prende La ponemos sobre la mesa y lo vamos a hacer en conjunto con COSING GAMERS y LUTPLAYS Sus redes sociales están en descripción, vamos a comenzar El primer tipo de jugador que vamos a ver hermanos es tu compita que campea la zona Es el cabrón que literal lo primero que hace en cuanto inicia la partida es usar una lanzadera, irse hasta el otro borde Y cuando todos empiezan a rotar desde ahí los deletea El puto nada más se queda viendo la acción y se encarga de deletear cuando tú vas rotando Chécate esta rotación hermano, estoy practicando mis túneles ¿Te ponen de pechito wey? No mames, aguanta wey, que pedo, no mames yo ni había llegado, que pedo Ah hombre, puro manco aquí wey, puro manco Es que te adelantas wey, o sea así que fácil No esperate wey, hey que pedo, que pedo Ahí te voy, salva No wey, que crees que los profesionales se quedan hasta el principio No wey, no lo así me matas cobarde Eh, zorra Ni siquiera llegó a la zona final, que pedo ese wey se quedó hasta enfrente ¿Qué? Es estrategia El siguiente tipo de jugador hermanos es ese cabrón que se hace su base aérea El Skybase, tu compita que en cuanto empieza la partida sale Empieza a cranquear, hace triple 90 grados con cuarto cono falso Invertido al cubo de Faceway Y ya que está hasta arriba, lo único que hace es avanzar hacia zona con pisos y conos Literal, la partida está en su mejor auge, está llena de acción Y ese cabrón nada más está avanzando a zona Si le toca un medkit, ese wey feliz de la vida Oh my god De que se va a poder gilear hasta hasta arriba cuando nadie lo vea Ganas por peces, ganas por curación y te pierdes todo Literal, todos dicen, chequen al cielo a ver si está ese pendejo ahí arriba ¿Qué pedo, pato? ¿Qué volé? Uf ¿Qué tal caso te acomodé, eh? Te digo hermano, estoy frío Un poquito frío ¿Qué no calenté? ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira la box, wey! ¡Hombre! Bueno, bro Ya ganaste, ¿no? Sí, bro Eh, parece ser que sí Estoy buscando a ver si A ver, voltea arriba Siempre falta ¡Cállate, wey! ¡Traigo curaciones para el endgame! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Wey, wey! ¡Ya van cinco partidas! ¿Qué me haces lo mismo? ¡No, wey, no, wey! Pues traigo curaciones, wey Hay que jugar inteligente, pa ¡Pero, wey! Me dijiste, ayúdame a mejorar ¿Cómo vas a mejorar si te quedas ahí arriba? ¡No, yo aquí me quedo, eh! ¡No, ni merga! ¡Te tiro! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? No, es que así no se juega, wey Dicimos que no se valía tirar ¡Pero qué hago, wey! ¡No, wey! ¡No, no! ¿Qué hago, wey? Nada, wey ¡Ve! Ahí está, te maté en el aire ¡No, no! Te maté en el aire, se vale ¡No, no hay respeto, wey! Al chile yo ya me voy, wey Aquí no hay respeto ¡Ah, nada! Son mamadas Pura trampa, wey Pura trampa A continuación, hermanos Tenemos un tipo de jugador Odiado por muchos Este es el tipo de jugador Que es el cáncer de las Sunwars Estamos hablando del cabrón que tira De la nada te pones en una pelea intensa O estás rotando con un poquito de altura Y llega ese wey y dice ¡Espérame, espérame, hermano! Yo traigo un cohete Y te voy a tirar Para que te partas las putas piernas Porque soy castroso Literal Estás en la mejor pelea con tu compa Boxfights en lo alto Mientras rotan La zona mordiéndoles el culo Y de repente, huevos ¿Qué pasó? Ya no hay construcción Y te rompes las piernas Estás perdido, Drip ¡No, wey! Acabado, hermano ¡No, no! Y luego me tapas, wey No, dame chance, wey ¿Tú sabes que vi videos de Faceway? Ya sé cómo pelear, cómo es Pero soy de chance ¡Ay, wey! ¿Cómo va a dar chance, wey? ¿En qué video has visto que soy de chance, wey? ¿Qué? ¿Crees que sus amigos son igual de buenos que él? ¡Ay, wey! ¿Tú crees que... No, siempre les da chance, wey El Face Mega le dice ¡Ah, wey! ¡Dame chance! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Y en el video no decía cómo caer bien o qué? ¡No, chao! ¡No mames, wey! ¡Ese, wey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me pasas tus sens? No mames, nos hiciste cagada A continuación, hermanos Tenemos otro compita que se pierde la acción Y estoy hablando de tu compa Que literal no le dispara a nadie Solo se encarga de avanzar a la zona En el caso de nuestros chat de Twitch De Drip y el mío Que si no me siguen vayan a seguirme a Twitch En esos streams cuando hacemos songwars Hay un cabrón en particular Te mando un saludo, Timón El wey solo se va agachado a la zona En mi vida lo he visto correr Y este es el compita que se queda hasta atrás Literal, solo avanza Se va agachado Es el rey del sigilo Nadie sabe dónde está Y el wey cuando llega al final Tiene todo full de materiales No gastó ni una sola bala Porque solo se encargo de derrotar Siendo un puto ninja O sea, en realidad Campeó todas las putas songwars A continuación hermanos Tenemos ese momento en el que reúnes a todos tus compitas Estás en el chat Todos están hablando sobre la partida Se están mentando la madre Y de repente escuchas que Dos de tus amiguitos al oscuro dicen Espérate, espérate wey No me dispares Te doy healing Así es Tenemos esos dos cabrones Que se ayudan Y hacen Tim De la nada ves que una mini sale volando Y dices Ah cabrón ¿Por qué está volando una mini? Y es porque esos perros están haciendo equipo Así es Tenemos los cabrones Que se comparten material Que se meten en sus cajas A besarse Y no a matarse Son el equipo El wey que hace amigos ¿Qué pasó? No, no Aguanta, aguanta Aguanta, ven, ven, ven Te comparto Ah, no mami Ah, pues venga Yo tengo uno ¿Tienen materiales? Ahí está ¿Tienen más? Espérense Creo que viene alguien Mira, hablando Uno no se entiende Hablando No se entiende Ah, no, está bien Se vale, ¿no? Todo bien Sí, claro Si es que no tranza No avanza Gracias amigos Ahí les dejo materiales Por si quieren rotar Les voy a poner una lanzadera Para que lleguen a la zona Nos vemos al final amigos A continuación Hermanos Tenemos a tu compita Que después de unas partidas Después de que tuvo un mal día Después de que ya se estresó Hasta deja de hablar Todos están platicando Y de repente dicen Oigan ¿Y qué pasó con este wey? Y nada más Escucha su respiración Llena y cargada de odio A lo lejos Y de repente Ese wey dice Estoy concentrado wey Pero sabes Que se está encabronando Como no tienes idea Y aparte de que le dice Estoy concentrado wey Dos segundos después Lo matan Y nada más Ves como se sale De lobby El cabrón que se enoja Como nuestro siguiente tipo de jugador Oye Cesar Ya viste que Felipe ya ni habla wey Creo que si se enojó Extraño su voz No pues es que Hacen equipo contra mi wey O sea yo estoy jugando aquí De cuates Y solo van contra mi Solo me disparan a mi Y me matan todo el tiempo wey Así que chiste O sea te estoy ayudando A grabar aquí Mientras está jugando la máquina Y pues no estoy viendo La máquina ganar Ahorita el torneo wey Pues estoy jugando aquí contigo No mames wey O sea que hueva Que a mi me atrae la pelona Felipillo Wey pero la máquina Ni siquiera va a ganar el torneo wey Zamora Pacho Felipillo No mames Lo explotaste wey Tranquilo wey Todavía te queremos wey No pues wey Que hueva Jugar así con ustedes O sea Felipillo Chale Ya ya me fui wey Pero por qué te sales wey Ah pues porque ya Jugar así contra Gente que Hace equipo Pues que hueva wey Ah felipillo La neta yo si estaba haciendo equipo wey Perdóname wey A continuación Hermanos Tenemos a tu compita El oportunista Este cabrón Que es de lo peor De las songwars Es el sida de las songwars De la nada te estás peleando En eso llega otro cabrón Y los tres empiezan a dar el tiro Se dejan blancos Ya nada más están viendo Quien tiene más precisión Quien le saca la mierda El uno al otro Y tú en tu mente Estás así como de A huevo Ahorita mato estos dos perros Y otra vez así en de vida Nada más unas minis Y mira Me voy a la zona y gano Y de repente huevos Un wey que está hasta arriba Campeando Los mata a los tres ¿Por qué? Porque nada más esperó Así se estaban peleando Y ese wey así como de A huevo Se están dando el tiro Bien chingón Y hasta se espera A que todos estén blancos Nada más para pegar Tres tiros Se roba todo el loot Y tú te quedas así como de ¿Qué? Ah cabrón Me funaron Y así es hermanos Como les roban todo su loot El wey oportunista Me llevo los mats Este nivel de endgame Hermano Es tremendo Ah mira Este también ya está tocado Ni tuve que hacer nada Ah mira Que rata roba kills wey Deja pelear a gusto Pues se vale wey Yo vi en un video de Buga Que si le hace wey Le vas a decir a Buga Que está mal A continuación Hermanos Tenemos tipos de jugadores En uno solo No tenemos solo un tipo de jugador Estoy hablando de esa tarde Que te reuniste con tus compitas Las partidas se pusieron buenas Y 20 minutos después Se convirtió en un puto río De aguas tóxicas ¿Por qué? Porque todos se encabronaron Ya todos están mentando madres El wey que gana Se cree el rey del mundo Y le tira caca a todos Si alguien te mata Te van a bailar Te van a escupir Sustancias tóxicas Porque todos están de tóxicos Tenemos la lobby tóxica La lobby llena De jugadores tóxicos En nuestro siguiente tipo ¿Quién está usando el lanzacohetes wey? Solo puede ganar así cabrón No mames No es cierto wey Yo puedo ganar con building Que igual mira Ahí viene drip Casi lo mato wey Está corriendo wey Ese wey nada más corre wey Nadie le dice nada wey ¿Cómo te voy a creer? Tranquilo wey Tampoco es para que te pongas A llorar por una kill wey Ahí está wey Ahí está wey Ah pinche pito chico caraculo wey Yo así no me llevo Ah no mames wey Ya nos vamos a poner así wey De pinche tóxicos Nah wey Hidra Wey acepta wey Que hay nivel wey En esta lobby wey Nah wey Por eso ya no te invitamos A jugar wey Al chile Veste wey Veste wey Que hace wey Nah que rata Rata por que wey No mames Ay wey Esto si es rata wey No mames hablando de ratas Llegaste wey Nah no mames wey Yo ya no juego wey Nah no mames Es un arma real Wey no mames Les recuerdo que es mi isla Y si yo no juego en mi isla Tampoco Sálganse Quiero estar solo en mi isla wey No voy a jugar yo solo Yo también wey Ya Me quería estar aquí wey Yo ya ni estoy aquí wey Yo me salí primero wey Huele a caca wey Aquí huele a caca Yo me salí desde ayer wey Yo desde ayer me salí wey Yo ayer me salí Wey Yo nací afuera wey Yo nunca estuve aquí wey Como ves Yo nunca estuve Wey yo no existo Yo nunca supo Para cerrar este video hermanos No podía haber Un video de tipos de jugadores Sin esta joyísima La lobby de cabrones Que andan fríos Si ustedes ya son Viejos en el canal Y han visto la serie de tipos de jugadores Saben de lo que hablo Si no Les recomiendo que vean Todos estos videos Porque son un joyón Que pasa a ver Wey la verdad No me está saliendo nada hoy Si me matan No es porque sea malo Ni porque no haya practicado Es que O sea estoy frío wey Acabo de prender No no wey Yo estoy desayunando wey Yo también Apenas estoy empezando mi juego wey No hay pedo Yo también wey Me acabo de despertar Todavía no me baño ni nada wey Estoy frío de las manos ¿Sabes? Todavía no me saben mis retics De Faceway Ah wey No me Yo le acabo de editar dos videos A Pato Tres a Luigi Y uno mío wey Ay ¿Quiere que siga jugando? No wey Es normal Es normal Pues estamos empezando No hemos calentado Hay que estirar bien Respirar Relajarnos Es que estamos fríos todos Estamos fríos todos Ah wey Ya todos fríos Sí Vengan yo los caliento Me cae Y pues nada hermanos Espero que les haya encantado Este video Esta gran colaboración Muchos nos pedían Que hiciéramos videos Con más youtubers Y que mejor que un tipo de jugadores Que es la serie Que lleva desde el principio En este canal La serie que se patentó En este canal Y que mejor Que acompañarla Con dos grandes canales Como los es Lootplace y CoachingGamer Sus redes sociales Están en descripción Para que vayan a seguirlos Pronto Videos juntos En sus canales Para que no se los pierdan Váyanse suscribiendo Yo fui Pato Del Gorila Soviético Recuerden suscribirse Y seguir A la gente Que se encarga De diseño En este canal Que es Drip Con la edición de video Y Pablo Con la edición de imagen Si no tienen amigos Patios amigos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Si, ahora voy a ser el único Ah, el putito del video El zurdo El zurdo Verga banda Tenía el micro apagado Que pendejo Sonia familia Deja 1 1 2 U 1 2 3 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 Gracias.